Muy buenas amigos de FC Gamer, estamos aquí en un nuevo capítulo de Far Cry 3 y bueno, aquí es donde lo dejamos en el último capítulo, donde desbloqueamos esta torre de control y ahora lo que vamos a hacer es ir por la próxima misión principal que la tenemos en la aldea Manaki, así que vamos a viajar rápidamente a este lugar y vamos a ver qué misión principal nos aguarda vamos, lo hicimos aquí y vamos aquí entonces, vamos a ver cuál es nuestra siguiente misión que creo que es hablar con Dennis vamos, a ver qué nos dice Dennis ¿Qué pasa? Vas prepara a atacar a nuestra ciudad él está agregando armas, incluso cuando hablamos ahora mis amigos también están en problemas ¿Qué dijo el mensaje? ellos están llevando a un lugar llamado PC Vas va a ransomarlos y luego los enviarlos esto es bueno, entonces tienes tiempo Jason, por favor, luchas por nosotros pero Arkyat va a ser matado si te puedes separar las armas, ellos van a desbloquear Vas va a ser fácil de matar hay que tener cuidado con Vaj hay que tener cuidado con Vaj ahogando la fiesta Está. Este es el nombre de la misión, así que debemos ir a la cerradera. A ver si podemos hacer un viaje rápido. No, no podemos hacer un viaje rápido, tuvimos que haber desbloqueado esta torre. Pero bueno, vamos hacia la cerradera entonces. A ver, tenemos. Espero que con lo que vamos sea suficiente. En cuanto a armas y demás. Vamos, vamos, vamos. Seguimos por aquí, vamos a ver. Vamos a tratar de llegar lo más rápido posible. Pero no tenemos vehículo. Seguimos a ver que ir a pata, nada más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no sé si nos ven, no sé de dónde. Oh, un enemigo. Un enemigo menos. Espero que no haya otro, creo que no. Vamos a saquear el cuerpo. Vamos a saquear estos cofres, ya que estamos. Vamos, no hay ningún vehículo acá. Aquí hay una misión secundaria. Listo. Un chancho. Bueno, vamos a ver acá. Vamos. Allí hay más enemigos. Vamos a cabrear a los enemigos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya estamos entrando en una parte del mapa que no tenemos desbloqueada. Así que hay que estar atento. Ahí hay un par de enemigos. Que vamos a matar. Dos enemigos menos. Vamos. Vamos, vamos. Tendría que haber. No puede ser que no haya nada. No haya ningún vehículo acá cerca. A ver. Tengo un cofre. Bueno, vamos a seguir a pie. Ya estamos a 200 metros. Vamos, vamos, vamos. Aprovecho para contarles a los que siguen las series de P2014 que vamos a estar trayendo P2015 y FIFA 15 próximamente. Ya falta muy poquito. Ya falta muy poquito. Ya estamos organizando bien todo. Así que ya en cualquier momento vamos a tener esos juegos en el canal. Atención ahora, eh. Hay que ir al punto de observación. Vamos. A ver. Hay que marcar a los enemigos. Hay uno. Hay que ir a ese punto del medio que se ve ahí, me parece. Hay que ir a ese punto del medio que se ve ahí. Y desactivar esa alarma. No sé para qué hice una foto, pero bueno. Lo que hay que hacer ahora es... Esto. Desactivar las alarmas con la letra E. Vamos, nos acerquemos. Si no me equivoco, es eso lo que hay que hacer ahora. Así que vamos a ver cómo podemos hacer para acercarnos sin que nos detecten. Este va a nos ver. Vamos a ver. Escucharon, escucharon el tiro, básicamente. Se alarmaron, se alarmaron. Vamos, 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 vamos. Hay que llegar a la alarma ante que ellos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo, desactivamos la alarma. Ay. Uf, 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 uf. Entra en el arsenal. Vamos. Vamos. Nademos un poco, nademos un poco. Me mandé muy kamikaze ahí, pero no quedaba otra. Porque ya estaban todos cabreados los enemigos, básicamente. Así que no quedaba otra. Vamos a meter más acá. No, acá no. 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 No, hay que entrar en el arsenal. Uf, uf. Entramos en el arsenal. Vamos. Vamos. Hay que colocar la bomba. Listo. Salgamos de acá. Salgamos de acá. Vamos. Vamos. Que no nos maten. Que no nos maten. Uf. Zafamos, zafamos, zafamos. Buena, muy buena, muy buena. Escapa de la zona, o mata a todos. Escapamos. Escapamos de la zona. No tenemos nivel para enfrentarnos a todos. No. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nos vemos. Uf. Como pasamos, por Dios. Completamos la misión. Aguando a la fiesta. Y ahora es como que entramos automáticamente en otra. Pero antes. Yo iría a desbloquear. Esta torre de aquí. Así que vamos. Vamos a desbloquear la torre. Por acá no se puede ir. A ver acá. Vamos, vamos, vamos. 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 Por acá. Volamos. Subimos. Seguimos subiendo. Vamos. Subimos. No, sube esta mierda. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pata. Vamos a pata. Se viene a encaminar. A ver. No puedo subir por acá. Subimos por acá. Vamos. Vamos, vamos. Graviario. Dragón de Comodo. Uh, dragón de Comodo. Uh, dragón de Comodo. No. Y me matan los dragones. Me matan los dragones. Pero viene acá. Maldito. Maldito dragón. Vamos a juntar la piel del dragón de Comodo. Que nos va a venir bien para... El tema de la creación de diferentes objetos que vamos a tener que ir creando próximamente. Para mejorar las armas y diversas cosas. Esto creo que no tenía que matar. Bueno, por lo tanto, lo dejamos vivo. Ya estoy sin balas y sin municiones, por lo que veo. Así que vamos a subir acá. Subimos, subimos, subimos. Hay que desbloquear el mapa. Es muy importante desbloquear el mapa. Vamos. Ahora. Subimos, saqueamos esto. Seguimos subiendo. Por acá. No nos caigamos. Bajamos por acá. Y subimos. Bueno. A ver. Seguimos subiendo por acá. Se está haciendo... Se hizo de noche todo esto. La verdad no sé si es muy recomendable hacer una misión de noche tampoco. Así que... Mejor que nos centremos en desbloquear estas torres. Y después hay otra torre más que habría que desbloquear. Que es la que está cerca del próximo punto al que hay que llegar. Que también sería ideal desbloquearla antes de ir a hacer esa misión. Desbloqueamos la torre, señores. Una nueva torre desbloqueada. Una nueva parte del mapa al descubierto. Nos viene genial esto, eh. Otra torre de radio activada, señores. Entonces, ahora, vamos a ir a la siguiente torre, que es esta de aquí. Pero antes, vamos a ir a la aldea Maraki a recargar munición. Por las dudas que nos encontremos con algún enemigo en el camino. Así que, vamos. Rápidamente, aquí. Y recargamos el inventario completo. Así. Y hacemos una venta rápida. Muy bien. Perfecto. Quiero ver. Tenemos armas. Tenemos armas. Sus fusiles. No. Escupeta. Reclasar. Obtenido. Si le pongo equipar. Amigo. Hay que hacer una. Necesitamos crear. No sé bien qué. Ya miramos. Vamos a mirar rápidamente. Pistoleras de armas. Esto es lo que hay que hacer. Piel de cabra. Se necesita piel de cabra para hacer esto. Que esto te permite llevar dos armas al mismo tiempo. Esto sería muy importante hacerlo. Pueblo esa de munición. Por eso decía que es importante el tema de cazar animales. Que habría que destinar un episodio completo a cazar animales. Porque viene muy bien a la hora de crear esos objetos que son importantes. Vamos a tomar este auto feíto que vemos aquí y vamos a la torre. ¿Cómo se puede ir por acá? ¿Cómo se puede ir por acá? A ver. Vamos a cortar el mapa. No. Me tengo que dar mucha vuelta. Si no por acá. A ver. Un poco. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Me la estoy jugando. Pero mal. Bueno. Vamos. 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 Ah. Bueno. Falta un poquito. Casi llegamos. Seguimos a pata. Eso fue un tremendo fate. Pero bueno. Vamos a ver si. Si conseguimos. Ok. Se lo estaban comiendo los animales de los enemigos. Saqueamos el cuerpo. Despellejamos este animal. No. No. No quería cambiar el arma. Quería despellejar el animal. Pía el de perro. No sé para qué servirá. Pero bueno. Más vale que el sobre a que falte. Está acá. Ahora vamos. Por el cofre. Y por este cuerpo. Ahora, hay que llegar a aquella torre. Acá hay una lancha, perfecto. Veo un tiburón, si no me equivoco. Vamos a buscar la piel del gallarré, que ven ahí. Vamos... Muy importante tener la piel... ¡No! Que se me come un tiburón, básicamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy ahogando. ¿Dónde está el tiburón? Que no lo veo. ¿Dónde está el tiburón? Que no lo veo. Necesito esa piel. Necesito juntar la piel de ese tiburón. Ahí está. Vamos. La piel del tiburón. Perfecto. Salimos. Rápido. Vamos, 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 vamos por el barco, vamos por el barco. Allá veo enemigos. Nos subimos. Y nos vamos. Y nos vamos. Aquella torre que se va allá en el fondo. Los enemigos no me importan. Necesito llegar a la torre, sí o sí. Vamos por la torre. Vamos, vamos, vamos. No. Me... Entré en la zona de la misión, no era mi idea entrar acá. Así que vamos a dejar que... Que la misión pase. Ok. Y vamos a desactivar esta torre, que es lo más importante ahora. Nos acaba de llamar Daisy. No leí lo que nos dijo, básicamente. Pero como dije, lo importante es que desactivemos esta torre primero antes de que sigamos con esa misión. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir por acá. Vamos. Ahora... Ahora tenemos que saltar acá. Bien. Saltamos acá. Vamos por acá. Subimos. Tremenda vista. Se ve desde aquí con el amanecer. O creo que es el amanecer. Y subimos. Subimos, 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 subimos. A desbloquear una torre más. Desbloqueamos la torre, señores. Entonces... Excelente. Y ahora si. Ahora si estamos listos para encarar la misión que tenemos ahí. Así que vamos. La misión estaría ya delante, si no me equivoco, parece haber mucho enemigo, hay una torre para desactivar, torre de alarma que se ve ahí, ahí abajo seguro hay enemigos. Así que, vamos a usar la tirolina y vamos. Atención, tenemos lanzallamas gratis, esa arma es muy buena, es una muy buena arma el lanzallamas, atención con eso. Tenemos una ahí arriba, necesitamos desactivar la torre de alarma que está ahí arriba, perfecto. Hay algo que me está acechando, no sé si es una serpiente o qué. Necesito subir acá, maté la serpiente, necesito sorprender al que está acá arriba y desactivar esa alarma rápido. O sea, cuando digo rápido, es rápido. ¡Me vio! ¡Me vio! Vamos, 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 subimos, 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 subimos. ¡No! ¡Maldita! No tenías que sonar. Se vienen, se vienen todos. Atención. Vamos, vamos, vamos. Hay muchos enemigos acá, eh, por lo que veo. Vamos a seguir a matar. ¡Uy, uy, uy! Las metemos acá. Nos curamos, nos curamos. ¡Uf! Abrimos el cofre. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba. ¿Qué mata que está acá arriba? Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mata al encargado. Ah, matar al encargado. Bien. El encargado estaba... Debe ser uno de los últimos de allá. Vamos, 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 vamos. Vamos a pasar de estos. Tiramos una granada ahí abajo. Casi. Tiramos otra. Mal tirada también. Me agarro todos los tiros. Me quedo sin balas. Perfecto. Me van a matar. Uf, uf, uf. Uy, no sé cómo estamos sobreviviendo todavía. Uy. No tengo balas. No carga. No. Me mata. No recargaba más el arma, pero... Ay, cómo se salvó. Está bien que me las jugué un poco ahí, tirarme en el medio de la nada, sin ver que no tenía prácticamente... Prácticamente municiones. Ah, bien. No tenemos... No nos tomó como... Como desactivados de la torre. ¿Pero qué carajo? Hay que desactivar la torre de nuevo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a desactivar la torre. Y vamos a guardar. Y vamos a dejar acá el capítulo de hoy. Porque ya se está haciendo bastante largo. Y me parece que vamos a tener que venir mejor armados. Para hacer esta misión y las misiones que vengan. Porque la verdad que tener una sola arma... Es una mierda, básicamente. Así que vamos a subir por acá. No sé si es por acá que hay que subir. Subimos. Vamos, vamos, vamos. Subimos acá. Vamos por acá. Subimos. Me caigo. Bien. Me mato. Ay, Dios. No pudo... No pudo... No puede ser. No puede ser que... Me haya pasado así. No me deja. Ahora sí. Subimos por la lancha. Vamos. Desactivar la torre. Vamos por acá. Corre, 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 corre. Tampoco era por acá a la entrada de la torre. Estoy como cansado del personaje, me parece a mí. O estoy yendo muy lagueado. Pero noto que corre muy lento. No sé, sí. Problema mío o... No es el personaje. Vamos. Le di toda la vuelta. Vamos. Subimos por acá. Subimos por acá. Sin correr saltamos. Sin correr saltamos. Ahora por acá. Subimos. 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 Y vamos a desbloquear la torre. Y a dejar este capítulo acá. La verdad que... Un par de fails, podríamos decir. Hubo. Y el próximo capítulo ya les digo que va a haber que ponerse a matar animales y a hacer mejoras. Porque el juego te obliga a eso, digamos. Hay que hacerlas sí o sí a las mejoras. Tanto para llevar municiones como para mejoras de salud, para hacer jeringuillas y demás. Así que es muy importante eso y va a haber que hacerlo. Así que me despido acá en este capítulo de Far Cry 3. Espero les haya gustado. Y nos vemos, como les digo, en el siguiente gameplay, ya sea de Far Cry o de algún otro juego. Se vienen nuevos juegos al canal. Sean pacientes, pero próximamente va a haber muchas novedades. Ya estamos preparando todo con César. Así que bueno. Nada más. Me despido. Un saludo a todos. Y nos vemos, amigos. Otro fail. Otro fail. Quise aceptar a la tirolip.